Nuevos nombramientos se han conocido en las últimas horas en la Alcaldía de Barranca Bermeja, según Decreto 095, en el cual se aceptan renuncias y se ubican nuevas labores, además de encargos en algunas funciones, encargos de libre nombramiento y remoción. Según este decreto, se aceptaron las renuncias de Franklin Angarita, quien se desempeñaba como Secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Luis Manuel Toro, quien ejercía el cargo de Secretario del Interior, Adit Romero como Subsecretario del Riesgo y, de igual manera, fueron desvinculados de sus cargos Roger Sanabria y Álvaro López. En sus funciones ahora llegan a ocupar estas vacancias. Según el decreto expedido, Samuel Andrés Carvajal Sánchez, como Secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Luis Manuel Toro pasa a ser asesor de despacho, mientras Adit Romero ahora cumplirá las funciones del Secretario del Interior del Distrito. Mientras tanto, en la Oficina de Gestión del Riesgo estará por ahora el actual Secretario de Medio Ambiente, Armando Montes, y Diana Yurani Estupiñán, quien cumple como asesora sin desvincularse y asumirá las funciones de la Oficina de Prensa y Protocolo. Ahora los funcionarios salientes deberán hacer entrega de sus cargos a los nombrados y entregar funciones de su gestión realizada. Este decreto comienza a regir a partir de su expedición, que posee como fecha el 9 de marzo del presente año.